¿Cómo andan adelantados? Soy Capocho, esto es un Metro Adelantado TV y venimos con otra pregunta. ¿Cuál es el mejor jugador de toda la historia? Escriban ahí abajo, dejen su comentario. ¿Puede ser Maradona? ¿Puede ser Messi? ¿Habrá otro que se mete en la discusión? Puede acotarse a Maradona Messi. A mí se me ocurrió analizarlo en base a mundiales, porque los dos jugaron cuatro mundiales y me parece que es la forma más homogénea, ¿no? Porque todos jugaron en épocas diferentes. Messi llegó a una final y Maradona llevó a dos. Ajá. Maradona ganó un mundial, Messi ninguno. Maradona le ganó Brasil y le ganó Inglaterra, Messi no le ganó ni Brasil ni Inglaterra. Los números hablan por sí solos y quedan nueve minutos y medio de charla, así que si quieren hablemos de pandemia, de calentamiento global, no sé cómo quieren redondear esta charla, pero ya está todo dicho. Pero para hablar, Messi no jugó nunca contra Inglaterra ni contra Brasil en mundiales. Acá los números dicen que no jugó y que Maradona sí, punto. Uno con los números puede decir lo que quiere, y lo noto como que él está empecinado con el tema de la efectividad, como cuando hablábamos del mejor equipo de la historia, que el que mejores números tiene, bueno, ha sido el mejor de la historia. Messi, Maradona, es como que nunca me termino de decidir quién es mejor de los dos, porque es como elegir, no sé, entre un plato de milanesa con papa frita y un plato de asado, por ahí capocha que sos vegano, no me entendés lo que digo. Llego a la conclusión de que el más querido por la gente termina siendo Messi, no tiene detractores. Si no le conocés un enemigo a Messi, cuando digo Messi me refiero a Mateo Messi, no a Lionel. Ah, bien. Creo que Mateo Messi es el más querido de toda la generación de los Messi. Como jugador, no sé, no puedo hablar mucho, solamente lo vi encarar un par de veces al arco con una camiseta de Barcelona y mal parecía no hacerlo, de hecho ya le copié el festejo al padre. Podés salir algo bueno. Pará, pará, pará un caché. Sí, a Milka. No, no, no. No, me está diciendo acá el mejor jugador de todos los tiempos, Sofovich. No, no, pero ese ya no, no, es otra cosa. No, seguí buscando a Milka, estamos hablando de fútbol. Sí, sí, seguí buscando, dale, dale. Y a mí me gustaría analizar otro tipo de cosas, porque si vamos a resultados, el mejor jugador de todos los tiempos puede ser el que más títulos ganó, porque en ese caso estamos hablando de Dani Alves, que ganó 40 títulos. Te diría que hagamos caso a Maradona, que dice que Dani Alves es un boludo, y escuchámoslo por favor a esta discusión. No tiene chances de ser nunca el mejor jugador de la historia, debe ser gracioso, debe ser un gran padre, un gran tío, un gran número 4, pero lejos de ser, para mí, el mejor jugador de la historia. El segundo jugador que más títulos ganó es Maxwell. ¿Quién carajo es Maxwell? Es otro lateral derecho. El superagente 86. Hay algo raro con los laterales. Igual lo de los brasileros y cómo cuentan las estadísticas, dejemos ahí un manto de dudas, ¿no? Pelé dijo que llevó a los mil goles. Estos tipos seguramente sumaron los torneos de playa, los partidos de fútbol. Yo los títulos mucho no me agarraría, porque hasta hace poco el más ganador de los argentinos era Lucho González. O sea, estamos hablando de que hasta hace dos años Lucho González era el mejor jugador de historia argentino. Me quiero detener un jugador que ganó Champions, Libertadores, dos Mundiales, dos Copa América y que es el mismísimo Cafú. Y ahí tenemos a otro lateral derecho. ¡No! Acá hay un problema con los laterales derechos. A mí no me jodan. Pienso, los laterales derechos son los que más corren, además, y los izquierdos, ¿no? Y sin embargo juegan 40 años cada uno. Andás a ver, por ahí son robots. ¿Qué se dice de Sanetti? Que tiene la misma cara que desde los 18 hasta los 42 años, ahora que es presidente del Inter. ¿Quién no envejece? ¿Cómo es imposible no envejecer? ¿Cómo está Cafú? Vos lo ves a Cafú hoy y parece que tiene 16 años. Voy a salir de los números y voy a pasar a los nombres, entonces. Y volviendo a la comparación Messi-Maradona, yo le voy a leer los jugadores que juegan con el Diego en el Napoli. Filarbi, Bruscolotti, Carnevale, De Nápoli. Y son todos fideos de Bireguite. Bueno, lo único, sí, la aclaración, el técnico era Bianchi. O sea, que tenía ahí una pequeña ventajita. ¿Por qué? Pero Messi jugó con Ronaldinho, con Eto'o, con Zlatan, con Suárez. Es un poco más fácil jugar así, me parece. Tener que jugar con esos 10 burros al lado contra la Juventus y Platini, o contra todos los equipos que había ahí, y salir campeón. Messi puede replicar lo que es el video del Lobo Cordone y empezar a decir, yo le hice goles al Madrid, sí, le hice goles. Al Arsenal le hice goles, al Chelsea también. Vamos a Italia, dice. A la Juve y al Milan, a los dos. Y así te puede nombrar los 60 equipos con los que jugó. ¿Qué, Messi? ¿Le hizo goles a todos? Viste que ahora Messi está un poquito más maradoniano que antes. Están haciendo un experimento y que cambiaron las personalidades, entre ellos. Messi, ¿qué hizo en la última Copa? Cantó lindo. Cantó lindo. Se dio a la Conmebol. Le falta jurar algo por Ciro y por Mateo y ya está. Se está maradonizando Messi en este objetivo de completar la síntesis del jugador perfecto, que es moverse como nadie y putear solamente como el Diego lo hace. Sí. No, no, está bien. ¿Para qué? ¿Qué haces? No te subiquen. No. Se está poniendo un control remoto al lado de su miembro, a mí. Y me quiere decir algo. Ah, sí que es difícil compararme, dice. Son distintas épocas, distintas eras y que lo único que hace es que nos saquemos los ojos buscando un ganador cuando es como comparar a Di Stefano con, no sé, con el Chelo Carrusca ahora. Como hay comparaciones que es difícil sostener a lo largo del tiempo, porque son otros deportes. Quisiera pasar al lado literario porque traje un libro, el libro de los más grandes de la historia, ya que estamos hablando justamente de eso. Es un libro que, aclaro, hablan de Maradona, Pelé, Cruyff, Messi. Y termina concluyendo, ¿quién va a ser el más grande papá? El Diego, hermano. El Diego, loco. El Diegote. Ese es el más grande de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá papá. Acá chabón. Fenámeno. El fútbol no entiende. Hermano. Es como si lo estuviera leyendo el mismísimo Néstor Kirchner de ese libro, porque vos tenías los ojos para un lado y leías. Se lo acuerdas de memoria. Y me gusta porque al lado de Maradona hay como un halo romántico, ¿no? Como el mejor gol de todos los tiempos, después de la guerra contra Inglaterra, como una venganza poética. Es hermoso todo lo que rodea esa imagen. Esas historias que hay alrededor de Maradona, esas anécdotas. A Messi le faltó un Coppola, si estamos sinceros. A Maradona se le acerca un tipo, para comparar lo que es Ronaldinho. Un tipo que estuvo preso, hermano. Un tipo que, estando preso, jugó al fútbol volei. Desbloqueó otro nivel, ¿no? Desbloqueó un nivel que el Diego no había llegado. Una duda planteada para el final, que no la tengo resuelta. Estamos diciendo que el Diego, capaz, es el mejor de todos los tiempos. Y el Diego le firmó una camiseta al Trinche Karlovich diciendo que el Trinche era mejor que él. O sea, que si el mejor del mundo dice que el Trinche Karlovich es mejor que él, ¿el Trinche es el mejor del mundo? Muy buena. Porque eso es verdad, hay una ley transitiva lo que se puede decir. Y si el Trinche dijo que el mejor era Ott, que hay que seguir ese hilo, que por ahí llegás como mejor a Garcés. Dejen ahí por ahí abajo sus comentarios de quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Se pueden suscribir, darle like a este video, ahí en la campanita para avisarle. Todos los lunes y los jueves subimos videos en estas charlas de fútbol, en este Un Metro Alantado TV, nuestro canal de YouTube. Les agradecemos y hoy más que nunca nos despedimos de ustedes diciendo que el futbolero lo entiende, hermano. Hasta luego.